En relación al tema de la pandemia, hubo muchas falsas expectativas por parte de la población de algún tipo de medicamentos. Tal es el caso de la hidrocloraquina, que fue un medicamento que se utiliza para otras patologías, que son autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea, y que no tienen ninguna evidencia científica de que hayan dado resultado en el tratamiento del COVID. El tratamiento del COVID no tiene cura, según lo que dicen todos los expertos, y cuando los casos son agudos o muy graves, en algunos casos utilizan uno u otro medicamento, pero eso es un ámbito totalmente médico, o sea, nadie puede venir a adquirir un medicamento a la farmacia para tratar el COVID, entonces es importante que los pacientes sepan esto. Así como ocurrió eso en relación a algunos medicamentos como contrapartida, otros, como el caso del ibuprofeno o algún caso de algún antihipertensivo, generó dudas porque también circuló la información de que estos medicamentos podrían hacer daño a los pacientes o podrían dejarlos más susceptibles de adquirir la infección viral del COVID. No es así. Es decir, es importante que quien tiene un tratamiento antihipertensivo, y más con estas temperaturas que todos sabemos que agudizan los problemas de tensión arterial, no abandone su medicación, no deje de consultar a su médico, son tratamientos crónicos, no hay ninguna evidencia que diga que la utilización de ibuprofeno genera una susceptibilidad a la infección de COVID. Otra de las cosas que vieron ustedes es consultas por algún tipo de antidepresivo, por esta situación anímica que genera la cuarentena. Sí, hay mucha demanda de ansiolíticos. Todos sabemos que los ansiolíticos son medicamentos que, salvo excepciones de algunos medicamentos que son derivados de hierbas, tales la valeriana, el tilo, o mezclas de esa naturaleza, pasiflora, etcétera, que sí podemos nosotros recomendar y que son de venta libre, no deben automedicarse porque estos medicamentos son de prescripción del profesional médico. Entonces nosotros no podemos ni darlos y no deberíamos tampoco hacerlo. Otro tema es el trastorno del sueño, es decir, el hecho de que mucha gente esté en cuarentena no cumpliendo con las obligaciones laborales que normalmente hace, empieza a generar el trastorno del sueño porque no hay lo que nosotros llamamos la higiene del sueño, que es lo único que nosotros podemos recomendar, que es el hecho de que cuando no hay pautas, si yo miro televisión hasta altas horas, al otro día me levanto tarde, luego duermo siesta, a la noche me quedo hasta tarde, como que nuestro organismo, que naturalmente tiene una cronobiología, es decir, en las horas de la noche donde no hay luz solar, es cuando más el organismo tiene una tendencia a tener sueño, si uno no la respeta a esa cronobiología, obviamente va a haber algún tipo de inconvenientes con el sueño. Entonces, bueno, ahí el consejo del farmacéutico es respetar la higiene del sueño, tratar de tener pautas, tratar de hacer ejercicios, etcétera.